y bueno bonito día nomas miren son las 6 de la mañana y nos vamos para texas ahí a un lago dicen que está suave así es de que nos vamos a ir a quedar a lo mejor un día o dos para que la gente les ha hecho suficiente comida a los pollitos yo me cago en ir nomas miren que he hecho la hada lo que si que se me murió uno tres huevos no salieron uno se me murió entonces nomas quedaron 6 vivos híjole compas no pues como vieron tampa pero llenote es el lago que mala suerte da este dice no había sombras no había nada estaba lleno y seguía entrando la gente ya ni ni porque pagamos casi 30 dólares mejor no salimos porque no había sombras para los niños ni para estar nosotros vamos en un ratito a la tienda y al ratito al hotel a ver allá que jueguen con el agua o algo y a o y a y a y a a 2 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Estilo mexicano! ¡Escた la campanita! ¡Guér MAi! ¡Suscríbete al canal! 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 Eliel Ponte Gracias Gracias Gracias